Seguramente has escuchado en muchas partes el nombre herpes y quizás sabrás que es un virus. De pronto, cada vez que tienes estrés, él te ocasiona sus características lesiones en la boca. Pero más curioso aún es que existen 8 tipos de herpesvirus que infectan a los humanos y cada uno causa enfermedades distintas. La familia herpesviride incluye 3 subfamilias, la alfa herpesvirine, la beta herpesvirine y la gamma herpesvirine. Estas dividen los distintos herpesvirus que infectan a los seres humanos considerando sus propiedades biológicas. Vamos a revisar rápidamente algunas de sus características. La familia alfa herpesvirine incluye al herpes simple tipo 1 y el tipo 2 y el tipo 3 o también llamado virus varicela zoster. Esta familia de virus tiene un rápido crecimiento y produce lisis en las células que infecta, es decir, la ruptura de la membrana de las células. Esta familia de virus se queda a vivir en los ganglios de las neuronas sensitivas. La familia beta herpesvirine incluye al herpes tipo 5, también llamado citomegalovirus, el tipo 6 y el tipo 7. Son virus que se replican muy lentamente y su crecimiento se acompaña a la producción de células multinucleares o lo que llamamos citomegalia. Esta familia de virus se queda a vivir en las glándulas secretoras, riñones, tejido linforeticular y otros tejidos. La familia gamma herpesvirine contiene el herpes virus tipo 4 o virus de Epstein-Barr y el herpes virus tipo 8 o virus relacionado con el sarcoma de Kaposi. Esta familia se replica en los linfocitos B y las células endoteliales. Como te puedes dar cuenta, son numerosas familias y cada una incluye herpes virus distintos. En este video vamos a hablar del herpes virus tipo 1 y el tipo 2. Sin embargo, no olvides pasar por nuestro canal, pues pronto estaremos subiendo nuestros videos sobre los demás. Características microbiológicas El HSV1 y el HSV2 son virus que tienen un genoma de ADN de doble cadena en su interior, el cual está cubierto por una capside deltaicosaédrica formada por 162 capsómeros. A esto se le denomina nucleocapside. Esta capside está envuelta por una estructura llamada tegumento, que contiene proteínas virales y celulares. Este tegumento une la nucleocapside a la envoltura, que está formada de lípidos, que son derivados de la célula huésped. Una característica general de los herpes virus y que también caracteriza a estos dos tipos es que después de la infección el virus se queda a vivir con el ser humano. A esto se le llama latencia. Esta latencia es para toda la vida. Debido a que vive en latencia, el virus se puede reactivar espontáneamente y liberar más partículas infecciosas que pueden infectar a otras personas. Patogenia El virus tiene numerosas glicoproteínas en su envoltura que le ayudan a ingresar a la célula que va a infectar. Las más importantes para que pueda ingresar a la célula son la GC y la GHGL. En la infección primaria, el virus tiene contacto con una célula epitelial gracias a la unión de su GB o la GC a una proteína llamada heparansulfato. Después de esta unión, la GD se une a un receptor llamado Nectina 1 u otro receptor llamado Hbem, o mediador de la entrada del herpes virus. Hasta aquí estas uniones permiten la firme adhesión del virus a la célula. Después de la adhesión viene el proceso de fusión que se da a partir de la unión del AGB a los receptores PILRA, NMHC2A o el receptor MAG. Esto lleva a que la envoltura del virus se fusione con la membrana celular y que la nucleocapside sea liberada dentro de la célula. Una vez dentro de la célula, la capside libera una proteína quinasa y algunas proteínas citotóxicas que le ayudan a llevar su ADN al núcleo. Este proceso se llama translocación y se da a través de un poro nuclear central. Aquí las cosas se complican un poco. Por esta razón te quería recordar el dogma central de la biología. Dice que el ADN debe ser convertido en ARN en un proceso llamado transcripción y luego ese ARN convertido en proteínas mediante un proceso llamado traducción. Ahora sigamos. Una vez dentro del núcleo, nuestras polimerasas empiezan la transcripción de ese ADN en ARN. Esta traducción es de forma estricta y ordenada. Primero, se produce una cadena de ARN mensajero alfa, el cual sale del núcleo y es traducido a proteínas alfa o también llamadas proteínas inmediatamente tempranas. Estas proteínas regresan al núcleo y ayudan en la formación de una cadena ARN mensajero beta, la cual sale del núcleo y es traducido a proteínas beta o también llamadas proteínas tempranas. Finalmente, las proteínas beta regresan al núcleo y ayudan en la formación de una cadena de ARN mensajero estructural, el cual sale del núcleo y es traducido a numerosas proteínas estructurales o proteínas tardías. Estas proteínas estructurales regresan al núcleo. Mientras estas proteínas regresan, el ADN del virus es copiado en cientos de veces en un proceso que se llama replicación. Para cuando las proteínas estructurales han llegado al núcleo, estas empiezan a unirse, formando la cápside alrededor de las copias de ADN. La núcleo cápside recién formada sale del núcleo y pasa al retículo endoplásmico, en donde se le adiciona el tegumento y algunas proteínas virales. El virus luego pasa al complejo de Golgi, en donde se le agrega su envoltura y las glicoproteínas que ya habíamos mencionado. Después de esto, el virus sale de la célula, robándose parte de su membrana celular, lo que ocasiona la lisis celular. A este ciclo se le denomina ciclo lítico. Ahora veremos el ciclo de latencia, que es la forma como el virus se queda a vivir con nosotros. Al salir de la célula, el virus busca los nervios terminales. La adhesión y fusión es exactamente igual, solo que la núcleo cápside empieza a viajar a través del transporte accional retrógrado para llegar al cuerpo de la neurona. Una vez logra llegar, inicia su ciclo de replicación. En esta oportunidad, el ciclo es truncado en la primera fase o en la fase de producción de proteínas inmediatamente tempranas. Todo esto gracias a la producción de un ARN especial llamado transcrito asociado a latencia, que se acumula en el núcleo e impide que la célula muera para que no se vaya a perder el código genético del virus. Ante el estrés o la supresión del sistema inmune, el virus puede reactivarse y el ciclo se completa. Enfermedades clínicas La enfermedad más frecuente son las lesiones causadas en la piel. El virus puede infectar cualquier sitio, sin embargo, dependiendo del tipo, hay mayor predilección por determinados sitios. Por ejemplo, el herpes tipo 1 infecta con mayor frecuencia la región oral, la faringe, el esófago y el tórax, y el herpes tipo 2 infecta los genitales y el ano. Generalmente, la enfermedad inicia con una sensación extraña, que cada paciente percibe de manera distinta, frío, rasquiña, dolor, y luego aparecen pequeñas vesículas que empiezan a juntarse y finalmente producen dolor. Estas vesículas persisten por algunos días, luego se rompen y se secan formando una costra amarillosa. Estas luego sanan en aproximadamente 5 a 10 días. Hay que estar muy pendientes del llamado signo de Hutchinson. En este, las vesículas se encuentran en la punta de la nariz. Esto indica que el virus puede invadir la córnea de los ojos, en una enfermedad que se llama queratitis herpética, que puede ser muy severa. ¡No lo olvides! Debido a que el herpes tipo 2 causa infecciones en los órganos sexuales, si una mujer está infectada puede pasar la infección al recién nacido y causarle herpes neonatal. Finalmente, como el virus invade las neuronas, puede infectar el cerebro y causar encefalitis, que es una enfermedad muy severa, con muchos episodios convulsivos. Igualmente, existen otras enfermedades como la meningitis o la mieloradiculitis lumbosacra. Diagnóstico El diagnóstico es clínico basado en las lesiones características. Sin embargo, en pacientes con inmunodeficiencias o embarazadas, se puede tomar un poco la lesión de una vesícula rota y teñirlo con la tensión de Wright-Gemsa, que revelará células gigantes multinucleadas. Esta prueba se llama la prueba de Sank. El diagnóstico definitivo es el cultivo y la reacción en cadena de polimerasa. Estas pruebas se usan en caso de encefalitis o meningitis. Tratamiento Seguramente, si sufres con frecuencia de herpes labial, has probado una gran cantidad de medicamentos. Sin embargo, como vimos a lo largo de este video, el virus no puede ser erradicado debido a que se queda a vivir muy adentro de nuestras células. La mayoría de los medicamentos lo que hacen es disminuir el tiempo que van a durar las lesiones. Usualmente, la duración de las lesiones se puede disminuir aplicando a ciclovir tópico cada dos horas por cuatro días apenas aparezca la primera lesión. Ahora, hay otros medicamentos que puede formular tu médico, como el famciclovir o el palaciclovir. Finalmente, los recién nacidos con herpes neonatal y los pacientes con encefalitis deben ser hospitalizados y se les debe dar manejo con aciclovir intravenoso por al menos 21 días. Si tienes alguna duda, no olvides comentar y con gusto te ayudaremos. Gracias.